bien amigos buenos días estamos ahorita haciendo el mantenimiento de los techos bueno se está haciendo lo que es el masillado del techo es el acabado final para aplicar impermeabilizante al momento de subirnos a la azotea vimos un tinaco que tiene una fuga miren esta fuga pues una fuga bastante grande y por las condiciones en las que vemos el techo ya está verde creemos que ya tiene bastante tiempo este tinaco con una fuga pues aquí se puede ver como la casa ya está presentando problemas de alga o hongo esto debido a una fuga seguramente es en el flotador del tinaco pero aquí lo más este vídeo es para hacer conciencia de cómo algo relativamente económico que podría ser un flotador de tinaco cuánto les cuesta 150 200 pesos una o genérico evitamos primeramente que se tire el agua cuánta agua se está despediciando al mes pues pagamos más de 200 pesos seguramente de esa filtración de agua después las condiciones de nuestra agua en los latinaco pues tal vez no son las más óptimas y por último estamos dañando nuestro impermeabilizante el hongo es el peor enemigo del impermeabilizante entonces donde hay agua estancada se genera hongo eso daña el impermeabilizante y al final va a dañar a nuestra losa ven aquí con el vecino el vecino tiene un problema similar porque se estanca el agua por el desnivel que no tiene entonces ya se ve esa mancha negra está manchando el impermeabilizante como recomendación es que le dediquen un poco de tiempo y un poco de dinero al mantenimiento de sus casas instalaciones hidráulicas instalaciones eléctricas todo con el paso del tiempo se va desgastando se va dañando y si no lo vemos a tiempo nos genera un costo extra y muchas veces un costo bastante grande como es el caso de cambiar el calcreto de una de una losa pues es relativamente caro el trabajo que estamos haciendo aquí de cambiar la masilla este techo lo terminaron bueno no terminaron lo dejaron a medias vieron a trabajar y dejaron la luz así como está lo ideal es que después de que terminen el calcreto le pongan la masilla sobre la masilla para el impermeabilizante esto hace que se adhiera bien a la superficie ya que la masilla es más lisa como pueden ver están puliendo la masilla con una llana y eso hace que se adhiera muy bien entonces si nosotros no le damos mantenimiento a nuestra losa como es el caso del tinaco de allá dañamos nuestra loja se empieza a dañar y tenemos que volver a hacer este gasto digo si solamente se dañó la masilla cambiamos la masilla si se dañó el calcreto pues tenemos que cambiar masilla calcreto reparación de grietas ahí empiezan las grietas por problemas de filtraciones muchas veces empiezan grietas a veces son problemas estructurales a veces son problemas de filtraciones por cuestiones agentes externos a la losa pero así empiezan los problemas por eso este vídeo es corto hagan el mantenimiento preventivo no en un mantenimiento correctivo tengamos la cultura de un mantenimiento constante anual cada seis meses subimos a la azotea a barrerla aquí se puede ver la diferencia bien aquí se ven las casas blancas blancas aquí se puede ver manchada aquí más o menos blancas y así digo estas casas son nuevas muchas de esas casas no se han entregado se están pasando a vivir por aquí todavía las personas pero ya a partir de que entreguen las casas el mantenimiento es constante te gusta el vídeo recuerda suscribirte al canal también síguenos en nuestras redes de tick tock instagram y facebook nos vemos en otro vídeo